Literalmente era un arsenal, no era una pistolita de que vos podías decir, no, de juguete, no. Esto ya es otro calibre, literalmente. La calle está de luto. Sí, la calle está de luto. Seguramente te estás preguntando, ¿qué pasó, Lea Henry? La calle Pou. No, la calle. Saramay cayó preso. Bueno, probablemente sea por una investigación prevencional. Claramente por intimidación pública y tenencia de arma de guerra. El maleanteo, la calle, trajo sus consecuencias. A ver, la música del chabón a mí me gusta, así que no voy a ser un hater de mierda como muchos en las redes. El tipo me cabe su personaje, pero el problema es que a veces cuando sos un personaje como estos, tienes sus responsabilidades y tienes su consecuencia. Y el problema de eso es que podés caer en estas situaciones, podés caer en gana. Es jodido. Yo estaba ahí dando vueltas en Twitter y me encontré con varias cosas. Saramay, porque informan que fue detenido por intimidación pública y tenencia de armas de guerra. La verdad es que, a ver, a nadie le gustaría estar en esta situación, pero bueno, yo tampoco estoy con una super fal así, pero, a ver, seamos sinceros, pobre tipo. Hoy la calle está de luto. Literal, literal. Rosario, detuvieron al cantante de trap Saramay por posar en Instagram con un arsenal. Literalmente era un arsenal. No era una pistolita de que vos podías decir, no, de juguete, no. Esto ya es otro calibre, literalmente. En el mismo operativo también fue capturado un joven pariente de Guille Cantero, líder de la banda Los Monos. O sea, no estamos hablando de la banda de los pibes tranquilos, no. La banda de Los Monos es una banda recontra jodida, sino la más jodida de Rosario. O sea, estamos hablando de peso pesado. La agencia de criminalidad organizada y delitos complejos de Rosario detuvo el miércoles 10 de febrero a la noche a Agustín Carlos Roberto García, de 26 años. Conocido en el mundo del trap como Saramay. No sabía que se llamaba Carlos Roberto García. Los cargos, intimidación pública y tenencia de arma de guerra. Bueno, eso igualmente lo vamos a ver ahora en el Código Penal, así que con eso no se preocupen. Yo sé que están ansiosos por verlo. Tranquilos, paso a paso. De acuerdo con los medios locales, el allanamiento se llevó a cabo bajo la orden del fiscal David Carriza con el apoyo de la tropa de operaciones especiales TOE en una vivienda de la calle Galicia al 600. Sí, ahora vamos a ver ese allanamiento. Aunque en el domicilio no había armas de fuego, se procedió a la detención de Saramay junto a la de otros cuatro jóvenes. Sobre quienes voceros del Ministerio Público de la acusación confirmaron que se resolverá su situación procesal al chequear antecedentes. Todo comenzó el pasado 26 de enero luego de que el cantante publicara en su cuenta de Instagram Saramaybaby tres fotografías donde se lo ve posando con un arsenal de armas. Y acá lo tenemos al chacal con su super arma. Esto me parece que es una fal. No hay mucho que darle. En Argentina otra arma que no sea la fal no existe. Así que la fal. Este cargador me hace acordar a... Vino en el jueguito. Battlefield 1 de la Segunda Guerra Mundial. Armas del año del pedo. Bueno, y acá más armas. Tremendo. Son demasiado grandes las armas. Creo que cuanto más grande es el arma, como que impone más respeto, ¿no? Bueno, acá le comentan con armitas de juguete. No sé si sabían, pero Whatsapp particularmente. Y bueno, claramente como Whatsapp también es de Mark Zucaritas. Instagram también. Sacaron las armas reales de los emojis. Solamente está la pistolita de agua. No sé. Creo que con eso buscan combatir un poco lo que tiene que ver con la violencia de las armas, ¿no? Me parece medio tonto la idea, la medida. Pero bueno, se los comunico. Picuso el escuadrón del Free Fire. Bueno, tiene un montón de me gustas. La gente se ríe. El jefe del carteleo. Está bueno el Baby Shower. Don Calle. ¿Qué van a recuperar las Malvinas? Cuando vas al campo de Paintball. Fantasma. Donde pisa el Zara no ruge ni un león. A cualquier barrio que yo vaya respetan al patrón. Aguantá, Tony Montana. Full armado el Don Calle. Bueno, la verdad es que... A ver, el tipo cuando hizo lo de Filo News. Le hace una persona que viene de la calle y todo. Bueno, no está mal decirlo. O sea, está bien. Es su historia. Creo que la gente lo tomó más como meme porque era todo el tiempo, creo, que él como quería decir calle, 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 calle. Y dijeron, che, ¿tanto querés carterar la calle o no es un lugar bueno? Tipo, y lo tomaron como descanso. Pero ya me parece como demasiado. Realmente ya tanta intensidad con ese tema. Es gracioso al principio, pero ya se vuelve tedioso. Calle, está bien. El chabón viene de la calle y lo quiere mostrar. Bueno, es su personaje. Cuando lo hace uno que es yanqui nadie dice nada. Las cosas como son. Dentro del código penal lo vemos acá. Lo podemos ya ver desde ahora. Tenemos intimidación pública. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años. El que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes. Hiciera señales, dire voces de alarma. Amenazare con la comisión de un delito de peligro común. O empleare, que está la parte importante. Otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Está bien. Vos podés decir, pero es en Instagram poner armas. Cualquiera lo puede hacer. Puede ser arma de juguete. Sí, pero en realidad tiene idoneidad esa foto que nosotros vimos. Para suscitar un tumulto o amedrentar a un determinado grupo de personas. La realidad es que sí. Porque son tremendas armas así. Que está bien. Al principio hay que ver si son reales o son falsas. Pero en principio te puede generar una causa. Claramente. Por el hecho de que tiene idoneidad para amenazar personas. O generar una intimidación pública. El orden público es un bien jurídico. Obviamente el bien jurídico tutelado en este tipo penal. Claramente. ¿Qué es el orden público? Tiene que ver con la tranquilidad pública. Con la estabilidad. La vida en comunidad. Ya dentro de una comunidad. En este caso una república. Básicamente es un sistema de valores superiores. Que consagra el sistema jurídico. Y muchas veces de rango constitucional. Que son obviamente inherentes al orden social. Claramente caracterizan. Fundamentan. Y le dan esa solidez a la vida en comunidad. Y al orden social como tal. Básicamente lo que plantea ni más ni menos el tipo penal. Es infundir ese temor público. Es generar en la persona que lo ve. Ese miedo. Ese temor. Ese rechazo. Claramente a lo que se estaba viendo. Claramente lo que altera este tipo de delito. Es esa idiosincrasia. O esa idea de la vida en sociedad. Y en la posibilidad de confiar en la otra persona. Para tener una vida armoniosa. Claramente con la idoneidad se refiere a que realmente tenga esa posibilidad. Que tenga la facultad claramente de generar esa alteración. O ese tumulto. O esa intimidación como tal. Tiene que ser una existencia real. De la puesta en peligro del bien jurídico. Con poner en peligro el bien jurídico ya alcanza. No es que realmente se necesita que haya una afectación literal. Sino que con que se ponga en peligro el bien jurídico. Que es obviamente el orden público. Alcanza. Y les voy a citar algo que está en el libro de Fontán Balestra. De la parte especial de Derecho Penal. Que me parece muy interesante. Se los voy a leer. Es fundamental la publicidad. O al menos alguna publicidad. Como para que el hecho trascienda a una generalidad de personas. Es un lógico requisito para complementar la idoneidad. No es indispensable que las acciones tengan lugar ante una multitud reunida. Y esto hace que sea aplicable 100% a redes sociales. No es necesario que la amenaza encierre la posibilidad de ser cumplida por el autor. No es necesario que sea en sí mismo grave. Es suficiente que el autor sepa que la masa de población puede tenerla por tal. Básicamente es un delito doloso. Y el autor tiene que tener la intención de generar. En la persona que lo recibe dicha intimidación pública. O dicha intimidación o temor. En la persona que lo ve claramente el público en general. Y por el otro lado tenemos la tenencia de armas de guerra. Obviamente sin la habilitación correspondiente. Armas de guerra sería también una parte como agravada. De la arma de fuego común. Arma de fuego civil. Y este es un delito de peligro abstracto. Quiere decir que por el simple hecho de llevarlo adelante la acción tipificada se consumaría el delito. No poniendo en efecto no es de peligro concreto. No es que en efecto ya dañó al bien jurídico o lo comprometió. Sino con el simple hecho de realizarlo. Y la mera posibilidad de que con ese peligro abstracto se llegue más adelante a comprometer realmente un bien jurídico. De esa forma es que se lo sanciona como peligro abstracto. Claramente porque no necesariamente puso en peligro concreto el bien jurídico. Pero sí que está la posibilidad más adelante de que pase. Entonces como se busca evitar posibles delitos futuros por así decirlo. Se lo pena de todas formas. Esto es una crítica doctrinaria que muchos dicen no pero esto es raro por el hecho de que haber es un tipo penal amplio que se está jugando muchas acciones en su generalidad y no hay un principio de legalidad taxativo. Pero no en realidad lo que se busca claramente tipificando este tipo de delitos de peligro abstracto es la comisión futura de evidentes delitos. Como tener un arma de guerra sin la debida justificación claramente va a generar una consumación futura de algunos de los otros delitos en la legislación penal. La simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 1000 pesos a 10.000 pesos. Si las armas fueran de guerra la pena será de 2 a 6 años de prisión. Claramente no es ningún tipo de chiste tener armas de guerra sin ser un personal autorizado para eso como puede ser el personal militar. Bueno lamentable pero bueno por algo obviamente cayó la policía. No me tiró un preso a la calle ahora por dónde van a ir los autos lo agarraron los cazafantasmas va a salir y la va a pegar igual que a noel hasta la poli pide fotos ya no lo quieren atrapar ojo que los fantasmas atraviesan las paredes vacaciones en canadá pobre salamín perdón salamay no ahora va a boquearla de preso el fantasmín. Bueno la gente opina y eso es el problema en las redes sociales no algunos son graciosos no te lo voy a negar pero el tema es que claro ya es como como digo yo no tan incisivo tan intenso con el chabón y como me da un poco de pena boludo porque por ahí el chabón no sé es un personaje me entendé y darle tanto es como bueno. Detuvieron a Saramay versión Nick Gaturro la calle está de luto. Bueno no sé si ustedes vieron ahí algunas cosas que pone Nick Gaturro que pone algo así como lo del mundo llorando cosas llorando bueno no tremendo Nick Gaturro se pasa a veces en que hace una copia muy fiel de todo. Saramay sube fotos con armas a Instagram una piba denuncia 18 veces a su femicida literal boludo es el país en el que vivimos y me da una bronca boludo me da una bronca a ver no digo que no esté mal lo de Saramay pero lo que digo es que como cuál es la prioridad supuestamente del Estado y el Ministerio Público en general ya les digo que obviamente hay delitos que tienen más prioridad que otros homicidios frente a lesiones y demás eso es claro pero acá parece que no sé ya parece algo sistemático que lo más importante no le dan ni pelota. Detuvieron a Saramay es una buena foto de la pistolita de agua amigo yo me acuerdo cuando era chiquito y jugaba con las pistolas de agua mi hermano tenía una re pistola de agua y la mía era una mierdita y la de él pa una cosa así tiraba al aire creo que volaba como media cuadra media cuadra volaba se lo juro están volando en 50 metros se les juro que iba era enorme les hablo del año 2000 hacían las cosas con más calidad. Detienen en Rosario el reconocido trapero Saramay luego de las polémicas fotos en la que se lo veía rodeado de armas. La agencia de investigación criminal y las DOE participaron de un allanamiento en el que incautaron mucho dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Acá lo tenemos el muchacho bueno hay plata pero tranquilamente puede ser de su trabajo saquen sus conclusiones lo que ya vimos el testigo el jefe del carceleo. Bueno llegando como a la conclusión ya del video igual la parte legal se entendió perfecto creo yo aparte es súper claro a ver la tenencia de arma de fuego está penado como un delito de peligro abstracto por el simple hecho que de eso pueden derivar realmente muchos otros delitos que realmente de forma concreta alteren otros bienes jurídicos eso se entiende. Y bueno lo que tiene que ver con la intimidación pública esa esa idoneidad material en lo que la persona haga de generar un tumulto una intranquilidad un temor que obviamente esa paz social sea vulnerada sea alterada. Ahora más que nada a nivel reflexivo yo me pongo a pensar y digo como a veces por ahí el hecho de que todos decimos o coincidimos de que la calle o venir de un barrio muy humilde y todo no es algo que a la gente en sí le guste estar en situación de pobreza o indigencia. Eso está claro pero parecería que para la música o que para imponer respeto es como lo que socialmente viste se respeta si vos venís de un ámbito un poco más suelto económicamente un poco más contenido y todo sos mal visto y si venís de la calle de la pobreza y el maleanteo sos bien visto muchos dicen que no pero después es lo que respetan o es los personajes que repiten y consumen. La realidad es que de donde vos vengas no te va a condicionar en sí como sos vos como persona puede ser como no lo importante es lo que seas vos como persona y tengas vos como tus valores. Vos podés ser una persona con plata y no ser una mala persona porque la plata no te hace bueno o mala persona simplemente te da posibilidades. Ahora que hay gente con plata que sea una mierda es completamente real como también hay gente que es pobre y no es humilde en el punto de vista valores sino que también puede ser una mierda. Entonces a veces se confunden esos términos y dicen ah es una persona humilde y humilde en realidad lo asocian a pobreza y también a su personalidad pero por esa persona es una mierda y no es humilde es solamente una persona pobre. Entonces es como que yo digo está bien todos hablan ahora del fantasmeo y lo bardean este chabón pero en parte también es lo que como sociedad consumimos y respetamos no si venís de calle si es una persona que viene de la pobreza y todo no hay que respetarte porque claro venís de la pobreza y si sos una persona de plata hay que tratarte mal para mí eso es lo que está mal lo que estamos fallando. Fijando no más en lo económico que en lo humano y tomando como sinónimos conceptos que no lo son no sé es una reflexión que yo quería dar siempre pienso lo mismo y es como bastante contradictoria y hipócrita la sociedad en ese sentido. Pero bueno no mucho más que eso a ustedes que les parece la verdad es que bueno este vídeo surgió así cuando vi la noticia encima me estoy por ir de vacaciones ahora mar de plata espero que les haya gustado este vídeo síganme en las redes sociales no se olviden más que nada instagram porque instagram es la red social para mí por excelencia. Más allá de eso espero que les haya gustado el vídeo pero de verdad este martes por ustedes brindo por ustedes les agradezco por siempre bancar realmente no sería quien soy si no fuera por ustedes nos vemos en un próximo vídeo un saludo de todo corazón chao. Más allá de los martes ¡Gracias!